Mientras, sus ex socios diseñan el futuro de su grupo municipal. Así, el Consello Local del Bénega se reunió de nuevo para abordar su nueva situación en el Consello de la Ciudad. La formación ya ha confirmado que se incorporará a la corporación, previsiblemente en el Pleno Ordinario de Diciembre, Ximena González, junto a Susana García, en sustitución de Isabel Pérez y Marta Rivas. En la reunión se confirmaba que José Somoza será el nuevo portavoz del grupo municipal, papel que ya ejerció en el pasado pleno. Por su parte, en las reuniones que mantuvo el alcalde Agustín Fernández con sus concejales, se encuentran sendas con Mónica Vázquez y María Devesa. Si bien, algunas fuentes indican que ya conoce la opinión de la mayoría de los ediles socialistas y que seguirá los contactos. Entre las quinieras se apunta a Anagarrido como posible concejala de Cultura y no se descarta que Infraestructuras vuelva a unirse a Perímetro Rural, quedando unidas también Urbanismo, Peri y Rehabilitación Urbana.